Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. Por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El video de hoy ha sido el video más solicitado de la historia de mi canal desde el día 1 y escogí el peor momento de la vida para grabárselos. Como vieron en el título, hoy les voy a mostrar mi colección de tenis, que realmente ya ni siquiera es una colección. Muchos de ustedes lo saben, pero si no lo sabían, yo ahora vivo en Estados Unidos. Antes vivía en República Dominicana y tenía una colección gigante. O sea, yo tenía solamente una habitación de mi casa para los zapatos. Y cuando decidí venirme a Estados Unidos ya a vivir definitivo, regalé todo. Los únicos tenis que me traje conmigo de República Dominicana son los que utilizo para el gimnasio. O sea, de verdad, yo regalé todos los zapatos. Y en este momento mi colección de tenis es una colección bien reducida. Es bien, bien pequeñita. Y bueno, pues quiero mostrarse. Entonces, vamos, vamos a silla. Miren, se las tengo organizadas. Síganme. Ok, pues aquí me encuentro con mi mini colección de tenis. La verdad es que en este momento de mi vida estoy súper feliz con la cantidad de zapatos que tengo. Porque ahora no tengo mucho, pero los que tengo me gustan. Incluso hay algunos que ya ni siquiera me gustan tanto y estoy a silla de regalarlos. La verdad es que antes yo misma me consideraba una persona como que muy acumuladora y tenía muchísimas cosas. Yo tenía de todo mucho. Y la verdad es que ahora me gusta tener menos cantidades, pero cosas mejores o que me gusten más. Y por esa razón mi colección, como pueden ver, está tan reducida. Por cierto, estaba pensando que debería de buscar todos los links de estos zapatos que están aquí para dejárselos allí debajo. Y bueno, pues así, si a ustedes les interesa alguno, lo pueden conseguir junto con una lista de tenis que quiero tener en un futuro. Y número uno, algunos estoy salvando. Bueno, no algunos. Bueno, sí. Algunos estoy salvando para comprarlo. Y los otros, bueno, pues aún también sigo salvando, aunque sean más barato. Pero, y nada. Y bueno, pues vamos a empezar a mostrarles los zapatos que tengo. Y lo primero que tengo por aquí son estos filas. Yo creo que estos fueron de los primeros zapatos que me compré cuando llegué aquí a Estados Unidos. Y pueden ver, están desbaratados. Están súper sucios por dentro. Tienen hasta pelusa por abajo también. Los utilicé muchísimos. Este modelo me gustaba bastante porque, número uno, eran económicos. Son económicos, mejor dicho. Y número dos, siento que pegan con todo. O sea, como que van con todo tipo de outfits. Y bueno, pues esa es la razón por la que me compré estos blancos de aquí. Y hablando de ese modelo, también me compré estos con la fiebre del neón. Me compré estos también, que eran una edición limitada de fila. Y la verdad es que esto, luego que me lo compré, me lo he puesto tal vez dos o tres veces. En serio, es un color un poquito complicado de combinar. Y la verdad es como que ya siento que me pasó la fiebre de este tipo de zapatos. Bueno, es un tipo chonky porque, por si no lo sabían, estos zapatos así, les dicen número uno o ugly shoes, que son zapatos feos o chonky porque son como alto, gruesecito, feíto. La verdad es que son los zapatos feos más bellos. Esta moda de tenis. Y bueno, pues por esa razón me compré también estos que, aunque no me lo ponga mucho, no me arrepiento de haberlos comprado. Y déjenme bajar un poquito la luz porque el día está loco y acaba de salir el sol. Se está poniendo muy blanca la imagen. Y seguimos por aquí con el modelo fila. Tengo este que ni siquiera me he puesto. Este se llama Spaghetti. Me encanta el color. Me encanta porque es así como que nude, pega con todo, pero no me lo he puesto. ¿Por qué no me lo he puesto? Ya yo tengo con esto como cuatro meses y no me los he puesto. Yo creo que es porque me quedan justo. En verdad no sé por qué no me lo he puesto. Están aquí y no me lo pongo, pero me encantan. Ojo que estos tenis me encantan y estos me gustan más incluso ya que estos modelos porque es que estos se quemaron demasiado. Ustedes saben cuando algo ya así como que todo el mundo, todo el mundo lo tiene. Y no es que era la cosa como que exclusiva solamente para mí, pero ¡conchale! O sea, tú salías con esto, lo blanco, y todo el mundo lo tiene. Y bueno, pues vamos a pasar a la fila de atrás. Solamente es un bolfila que tengo muy pocos tenis. Y estos son mis tenis favoritos del mundo. Yo me los pongo todos los días. All day, everyday. Me fascinan. Los amo. Están muy recomendados. Estos son los Adidas Yeezy. Y estos son el modelo 700, 700 o algo. Le voy a dejar el link por allí abajo porque realmente no me acuerdo. Pero son los tenis más cómodos que yo tengo en mi colección. Y la verdad, esa es una de las razones por las que ya yo no estoy comprando zapatos como tenis ni nada de eso. Porque yo prefiero ahorrar y comprarme unos que me gusten mucho, 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 mucho. Esta colección, o sea, no todo, pero la parte de atrás son como los tenis un poquito más costosos que yo tengo. Esto creo que me costaron 400, 400 o 300, no. Creo que 400, 400 algo. No recuerdo bien. Les voy a dejar todo allí debajo para que lo puedan conseguir si les gustan. Pero si quieren invertir en unos tenis que estén súper chulos y que sean cómodos, que se lo puedan poner con todo, estos son los indicados. Son mis favoritos de todos. Y me quiero comprar otros Yeezy. Razón por la que sigo salvando dinero. Oh, por Dios. Amigos míos, cuánto hemos pasado juntos. La verdad es que estos tenis son los tenis más... Ok, yo acabo de decir que los adidas eran los más cómodos. Pero estos son los más cómodos de todos. Después van los adidas. Esto es como caminar descalzo o en media. Así mismo son, le dicen, los reconocen como los tenis media. Y la verdad es que estos tenis me gustan muchísimo. También son un poquito más costosos. El precio de estos, se los voy a dejar allí debajo. Me pueden pasar a revisarlos. Estos me gustan muchísimo. Yo también los tenía en blanco porque Yeezy me los regaló. Pero la verdad es que no me los ponía nunca. O sea, me los puse como una vez, creo dos veces. Y también sentí que estaban como que muy ajustados. Y cuando descubrí que estaban muy ajustados caminando, ya los había usado, entonces no lo podía cambiar. Así que se los regalé a mi suegra y ella los ama. La verdad es que estos tenis me fascinan. Son de mi tenis favorito y estos tenis yo nunca los voy a regalar. Nunca. Porque me gustan demasiado. Y pasemos a estos. Que se ven viejos, que se ven feos, que se ven así abandonados. Pero nada que ver. Estos tenis me los compré porque yo quería unos tenis Converse. Que, para el caso, tenía muchísimos Converse en Santo Domingo y los regalé todos. Entonces llegué aquí y después quería uno que fueran usado. Así como viejo. Y encontré estos. Estos son de la marca San Lawrence. Y la verdad estos tenis cuestan 670, creo. Algo así. Pero, pero a mi defensa, yo me compré esto en TJ Maxx y los encontré como en 300, 350 dólares. Creo. Algo así. La verdad es que estos tenis yo me arrepiento muchísimo de haberlos comprado. Porque cuando camino, esto ahí como que me molesta. No me siento cómoda. La verdad es que sí que al final me arrepentí de haberlos comprado. Pero bueno, ya los tengo y son unos tenis que los uso, pero no son mis tenis favoritos, en verdad. Por otro lado, me compré estos hace ya como un mes y pico y aún sigo sin usarlos. Esa sigue siendo la razón de la que ya no quiero seguir comprando cosas que no estoy segura. Así de verdad me encantan. No son unos tenis feos, pero no son unos tenis tampoco que me maten. Estos sí, miren qué bonitos se ven por abajo. La verdad es que lo tengo ahí. Como que nunca me acuerdo que existen. No me los he puesto. Algún día lo haré, pero están ahí. Y ese mismo día entonces me compré estos. Estos son los Nike Cortez. La verdad es que estos tenis me gustan muchísimo. Son cómodos, son bonitos. Siento que van con todo. Son unos tenis económicos y me gustan bastante. Si me siguen en Instagram han visto que últimamente, como que la última dos semanas me los he puesto varias veces porque son unos tenis súper, súper cómodos. Y hablando de Nike y de tenis cómodos. Esto incluso no los iba a entrar al video porque ya están como viejos. El punto de que les voy a mostrar estos tenis, a pesar de que no lo iba a hacer, es porque ustedes siempre, siempre, sin exagerar, me preguntan sobre ellos. Los utilizo para el gimnasio, los utilizo para salir, los utilizo para ir súper, porque son cómodos. O sea, de verdad, son súper, súper cómodos. Son unos tenis que yo siento que se ven bonito y que son económicos. Entonces, esa es la razón de que los incluí aquí para poder dejarles el link allí debajo. Sí lo encuentro. Porque sí, eso lo conseguí en ASOS. Creo que todavía pueden estar disponibles y son unos tenis que están súper cómodos. Y bueno, nada, va a seguir. Para terminar con esto y seguir luego con las pants, vamos a traer para acá estos que casi no los incluyo porque son botas. Que, por cierto, las botas tampoco las incluí, pero estos sí quería ponerlo. Porque que para mí son como una botas tenis. Son las cosas más cómodas del mundo. Son plataformas. Yo vengo súper enganchada con todo lo que sea plataforma. Y vamos a seguir con los chunky. Me compré, yo creo que estos fueron, sí, estos fueron los primeros chunky que tuve. Wissi me los regaló. Son de la tienda Topshop y la verdad es que yo no sé si estos seguirán disponibles. Luego vi que creo que son como una imitación de unos valenciaga, los colores. La verdad es que estos tenis son bonitos, pero yo no los recomiendo mucho porque cuando caminas se sienten incómodos. Entonces, a diferencia de otros tenis que también tienen plataforma, que no son tan incómodos, la verdad es que estos se sienten como duros, tú te sientes como altas, son pesados también. Esa es la razón por la cual casi no los utilizo, pero de igual manera son unos tenis que están bien bonitos. Y para seguir con tenis chunky, estos me los regaló Wissi. La verdad es que estos también son un poquito costosos, pero a mí me encantan. Estos me han preguntado muchísimo sobre ellos. Yo no recuerdo bien el modelo de estos, pero voy a tratar de conseguírselos. La verdad es que estos tenis se quemaron muchísimo. Cuando yo digo que se quemaron es que estaban como que en toda la tienda, pero casi nunca lo veía así con el rosado. Eran como verde, lo vi también como en naranja, pero este rosado a mí me encantó. Y estos tenis, yo creo que son los tenis más viejos en mi colección. Tengo casi dos años con ellos y son estos adidas, son económicos y son lindos y van con todos y son cómodos y me encantan. Ahora sí, solamente quedan Vans. Ahora fue que me di cuenta que yo tenía demasiadas Vans comparadas con otras cosas, pero miren estas qué bonitas están. Son unas Vans con flores, son altas y la verdad me gustan mucho. Me la compré en Vans directamente y al otro día volví a comprarme estas porque me encantaron, me encantaron que tenían plataforma. Entonces sí, eso me gustó mucho. Casi no las utilizo, la verdad. Otra cosa que no utilizo son estas y ahora siento que me quedan apretadas y no me cabe con media. Entonces creo que al final la voy a sacar y la voy a regalar porque son unos zapatos que ya tienen tiempo en mi clóset, tienen como un año y algo y no los utilizo. Entonces no me gusta tener nada que no esté utilizando. Y esto fue un regalo de una amiga. Estas ansias... ¡Ay! Esta yo la traje de Santo Domingo también. Estas creo que son las más viejas de todas. Tienen como dos años, dos años y algo. Y estas son las que más he utilizado en el mundo entero de mi pequeña colección de zapatos. Son estas Vans que me encantan. Si las compraran de nuevo, las compraría a plataforma. Entonces cuando esté buscando el link, se los voy a dejar allí abajo si la encuentro, con plataformas así como estas que son un poquito más altas porque siento que saben como que más fashion y más bonitas. Y por último están estas que las compré en ASOS. Estas las compré porque estaban en oferta y miren qué linda. Dice Vans así por todo alrededor. La verdad es que el color está también bonito. La compré de este color como para darle un touch de color a un outfit. Y la verdad es que casi tampoco nunca me las he puesto. Y nada señores, que esa fue mi pequeña colección de zapatos. La verdad es que está bien reducida en este momento, pero me siento súper contenta con los que tengo ahora mismo. Recuerden que les voy a dejar todo allí debajo para que puedan conseguir alguno de estos zapatos si les interesaron. Y también les voy a dejar mi wish list de zapatos que me quiero comprar pronto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. No olvidéis suscribirse, regalarme un like y nos vemos por aquí. Bye!